Fue un gran amigo Fue un gran hermano Él mi consejero El saber que no lo escucharé El saber que no lo veré más Duele aceptarlo Yo abrí los brazos para que Cristo quede aquí Abrí los brazos para no sentir Su ausencia aquí en mi Señor Vi las manos de Jesús Moldeando mi interior Y comprendí que es un proceso Para alcanzar el cielo La voluntad de mi Jesús Acepté La voluntad de mi Jesús Y comprendí que el dolor Es escalón hacer mejor Yo abrí los brazos para que Cristo quede aquí Abrí los brazos para no sentir Su ausencia aquí en mi Señor Y las manos de Jesús Y las manos de Jesús Moldeando mi interior Y comprendí que es un proceso Para alcanzar el cielo En estos momentos En estos momentos Que es un proceso Para alcanzar el cielo Y las manos de Jesús Y las manos de Jesús Moldeando mi interior Y las manos de Jesús Moldeando mi interior Y comprendí que es un proceso Y las manos de Jesús Moldeando mi interior Moldeando mi interior Y comprendí que es un proceso Para alcanzar el cielo Oh, 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 oh Un proceso Para alcanzar el cielo Moldeando mi interior Moldeando mi interior